Cancún es una puerta abierta a vacaciones de ensueño. Tiene lo último en instalaciones hoteleras, entre modernos antros, bares y centros comerciales, a unos pasos de las más bellas playas del mundo. Es una ciudad joven. Era una barrera de arena hace unos 30 años, cuando comenzó a ser planeada y desarrollada para convertirse en el refugio vacacional del siglo XXI. La mayor parte de los hoteles y condominios se encuentran en la zona hotelera, que ocupa la isla completamente. El boulevard Kukulcán es la principal y única vía. En el lado oeste se encuentra la laguna Nichupté, un enorme cuerpo de agua que alberga marinas, restaurantes y centros comerciales. La mayoría de los hoteles ofrecen paquetes de todo incluido, esto para capturar a los turistas y que encuentren todo dentro de las instalaciones. La derrama económica anual en Cancún por concepto de turismo es aproximadamente de unos 3 mil millones de dólares. El principal atractivo es el full entretenimiento. Nos caracterizamos por dar un excelente servicio, un servicio de primera. Atendemos a nuestros huéspedes ya desde su inicio a través de las diferentes agencias, donde vamos cumpliendo todo un programa según los requerimientos, las solicitudes que nos hacen y le vamos dando a todos un trato personalizado. O sea, nuestro hotel Oasis como característica principal está enfocado a todo lo que es el entretenimiento, buscando las opciones y las variantes, las alternativas de que ellos se encuentran acá dentro de nuestra cadena, no solamente con un servicio de primera con respecto a restaurantes, centros de consumo, calidad de habitación, sino también con respecto a diferentes entretenimientos. Tenemos grupos de entretenimientos acá internos dentro del hotel que van a ir interactuando en nuestro recorrido. Tenemos nuestros shows, nuestros espectáculos que se ponen acá en el lobby. Somos de los pocos hoteles, o para no decir, el único hotel que contamos con un gran salón en nuestras instalaciones, con capacidad cómodamente para 1.500 personas e incluso el único hotel en este momento en Cancún que tiene el Oasis Arena, donde se están programando, son los eventos de box, peleas, tenemos un programa de 12 peleas en este año. ¡Hola! Existen en la zona hotelera 26 hoteles con categoría de 5 estrellas, los cuales suman 11.358 habitaciones. Para entrar en lo que es la competencia y la lucha hotelera, los primeros se necesitan calidad y excelencia en los servicios. Esa es la premisa fundamental. ¡Consuelo! ¡Consuelo! Con suelo, con suelo, 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 que baile con suelo, que baile con suelo, que baile con suelo, 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 con suelo o con techo, con suelo o con techo, 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 techo. En medio de tanta fiesta también puedes encontrar un espacio más tranquilo y relajante, dirigido especialmente a aquellas parejas que buscan algo de intimidad y calidez. El hotel va dirigido principalmente a parejas, a matrimonios recién casados, lunamineros, personas grandes, que vienen a un concepto de relajo, bueno no más bien descanso y que vienen aquí a pasar un tiempo de pareja cómodo, tranquilo. El hotel tiene 388 habitaciones, de las cuales solamente tenemos 44 habitaciones superiores y 50 con camas dobles, entonces el concepto va casi 100% para parejas. Yo diría que día recibimos por lo menos dos lunamineros aniversario, por lo menos, y recibimos mucho mercado que es brasileño, de Europa, Francia, todo eso. Aquellas personas que deciden aventurarse a vacaciones en familia también encontrarán un espacio ideal. Me encuentro muy bien acompañada con Verónica Pérez, ella es representante de este hotel Gran Oasis Park, que nos ha alojado en este viaje muy bien, así que queremos saber, Verónica, que nos conté un poquito sobre este hotel, ¿qué es lo que ofrecen, qué está constituido, qué es lo que ofrecen sus visitantes, cómo los enamoran para que se queden aquí con ustedes? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Nuestro hotel Oasis Park y Gran Oasis Park es nuestro hotel familiar de la compañía Oasis, precisamente porque es familiar, porque aquí contamos con un club para menores, un club para menores de 4 a 12 años, en donde pueden encontrar diferentes actividades a realizar, como es un área para hacer manualidades, tienen su propio minidisco, tienen su propio restaurante, una alberca que tienen su tobogán, también porque aquí el mar es un mar que no tiene olas, en frente del hotel contamos con lo que es Isla Mujeres, que es nuestro rompeolas, entonces esa es la facilidad o la proyección que estamos dando a nuestros visitantes. Tenemos una gran variedad de restaurantes, tenemos el restaurante Bahía Rodicio, que es un restaurante de comida brasileña, tenemos el Sevilla Tapas y Vinos, con el concepto español, tenemos dos de los restaurantes más frecuentados también, que son restaurantes Buffet, el Tatish, el Bahía Tunkul, tenemos el restaurante Cocoa, que es especial de pescados y marisco, tenemos el restaurante Careyes, que es un restaurante gourmet de comida, de cocina mexicana, tenemos el restaurante Dos Lunas, especialidad en comida italiana, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a uno de los restaurantes, posiblemente el restaurante más emblemático que tenemos en nuestro hotel, que es el restaurante de comida tradicional mexicana, Hacienda Zarape, restaurante muy concurrido y muy visitante por nuestros huéspedes, por su excelencia, su calidad en los servicios, la decoración mexicana, los platos típicos mexicanos, tenemos el restaurante que cuenta en las noches, también con shows mexicanos, con mariachis, amenizando la cena de nuestros huéspedes, de nuestros clientes en sentido general. El sector turístico es la principal fuente de ingresos a la ciudad y al municipio, lo que lo convierte en el motor de la economía de Benito Juárez. Soy Consuelo Alvarado, esto es Disolazón.